Cuando llega un momento en donde en una relación no hay confianza Es evidente como una separación Ni siquiera la pude felicitar el día de su, bueno, estar con ella el día de su cumpleaños Cada quien ha estado pues con sus actividades profesionales Entonces grabo de lunes a sábado, pues a qué horas, ni siquiera un par de días para ir a alcanzarla Gracias por tu amor, por tu paciencia y por haber estado conmigo Tras aplazar en múltiples ocasiones su boda y aparecer por separado públicamente Los rumores respecto a una aparente ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto no han dejado de circular Ante esto, ambos famosos han asegurado en diversas ocasiones Que su noviazgo se encuentra en un buen momento y que el altar los espera próximamente No, qué pasó, todavía no, mira, todavía no hay anillo, entonces no hubo boda Sin embargo, conforme más pasan los meses y los actores no muestran ningún avance en sus planes nupciales La preocupación de sus fans ha comenzado a acrecentarse Y como si esto no fuera suficiente, a finales del mes de octubre, cuando fue el cumpleaños de Irina Trascendió que el actor de telenovelas como Amor Dividido, Soltero con Hijas y muchas más No había podido festejar junto a su prometida El pequeño secreto era que la boda iba a ser el sábado pasado Por esta razón, ahora Gabriel Soto le dio una entrevista a la revista People en Español Y la controversia volvió a desatarse Pues el famoso evadió a hablar de su romance Y varios usuarios en redes sociales consideraron Que esto se debe a que posiblemente la pareja ya terminó su relación A través de esta entrevista, Gabriel Soto había mencionado Termino el año lleno de bendiciones Con salud, trabajo, con amor, con el amor de mis hijas Con un proyecto que era el más importante en mi carrera De igual manera, el actor mexicano puntualizó Que no solo se sentía pleno con el apoyo y cariño de su familia Sino que su trabajo también estaba dejando buenos frutos Y va a ser el 14 de mayo Originalmente sí, ya teníamos apartada la fecha En estas declaraciones, Gabriel también comentó Me siento con una madurez especial, actoral Y a pesar de que le estoy llegando a los 50 años Me siento mejor que nunca físicamente Emocionalmente, me siento en mi mejor momento Estas declaraciones rápidamente se hicieron populares en redes sociales Y por supuesto, los usuarios en Instagram No dudaron en reaccionar al respecto Eran las 7.40 de la noche Yo, mira mi amor, hace 10 minutos estaba programada nuestra ceremonia A través de esta red social, muchos usuarios comentaron Lo que mal empieza, mal acaba Si se lo hizo a la mamá de sus hijas Y a la otra, y a la otra Así será siempre Yo no sé para qué tanto negarlo Si la verdad, siempre sale a flote Pobre de Irina Ella fue la que quedó mal Y él como si nada A su siguiente víctima Lo iba a hacer en Acapulco Entonces bueno, estamos viendo las alternativas Cómo lo podemos hacer Cabe señalar que el romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva Comenzó antes de que el actor mexicano Se divorciara formalmente De la también conductora y actriz Geraldine Bazán Madre de sus dos hijas Así que Irina Baeva se convirtió para muchos En la tercera en discordia La mala del cuento Y principalmente Una mujer ambiciosa Que desfusó una familia El escándalo mediático Que supuso el noviazgo Fue una carga demasiado pesada Para Irina Baeva Sin poder contener las lágrimas Confesó que hoy en día Cree que su historia de amor Comenzó de una manera Muy precipitada Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver Todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye